En un gustoso desayuno de prensa, organizado en el hotel Sofitel, la firma francesa Hermès nos dio a conocer una nueva fragancia para hombres y mujeres. ¿Quieren saber cómo se llama? Un jardín surlenil de Hermès. Y acá estamos con Oliver, recién llegado de París para presentar una nueva fragancia. Y le vamos a preguntar por qué las fragancias de Hermès se distinguen del resto de las fragancias del mundo. Hablando de el jardín surlenil, que es la nueva fragancia, podría decir dos cosas. La primera cosa es que es la primera fragancia que fue creada por nuestro perfumista, Exclusive, a la Casa de Hermès. Es muy importante porque en el mundo de las fragancias las marcas no tienen sus propios perfumes. Segunda cosa que es muy importante a propósito de esta fragancia es que es una verdad historia de creación. Es solamente la historia del encuentro entre un increíble lugar que es en Aswan, en Río Nilo, el sitio de Aswan, en Egipto, que fue la única inspiración de nuestro perfumista, nuestra perfumista Jean-Flaude Léna. ¿Es tu primera vez acá en la Argentina? Sí, hace muchos años que quería venir. Estoy muy encantado que la primera vez sea para yo no solo venir. Mi otra razón de ser muy contento es que mañana tengo un día para descubrir Buenos Aires. Es mucho placer. Vamos a dejarlo, Olivier, que descubra Buenos Aires y ustedes descubran esta nueva fragancia de Hermès. Un perfume realmente exquisito, fresco, innovador, que además se destaca de todos los perfumes en el mundo. Sí, es diferente porque para nosotros desarrollar un perfume no se trata de un producto de marca. Realmente lo que se trata es un encuentro entre nuestro perfumista, Jean-Flaude Léna, que es un perfumista exclusivo de la Casa Hermès, y un lugar muy especial que es las orillas del Río Nilo. Así es, eso nos ha contado Olivier. Ahora yo te quiero preguntar, además de toda esa inspiración para armar la fragancia, ¿tiene frutas? Porque al olerla sentí como que tiene mango, me atrevo a decir incienso. Claro, tú tienes la nariz especializada. Sí, se trata de mango verde, que es una fruta muy especial. Y lo importante también que el frasco es siempre el clásico de Hermès. Sí, claro, es el clásico de Hermès, pero también con todos los colores del Nilo. Se puede ver el amarillo del desierto de Egipto y también esa luz verde que es el agua del Nilo. El lujo tener a Chic en esta presentación. Bueno, muchas gracias Susana, vos sabés que nosotros te queremos mucho y todas nuestras coquetas de Chic adoran el espacio de las fragancias. Y es lindo porque nos hace imaginar y sentir que son tan cediduras, sensuales, tan mujer. Y bueno, tu programa que está dedicado a todas estas mujeres que quieren estar a la moda, buscar lo último, lo más novedoso, lo más chic. Creo que con esta fragancia van a poder sorprenderse cuando la descubran en las perfumerías. Con Susana podemos descubrir el mundo maravilloso de las fragancias porque realmente ella nos muestra muchísimas y podemos elegir la que mejor nos guste y la que te quede bien.